¡Ah! Aquí, la única reina y soberana soy yo. ¡Rayestó! Puntos para ser la más laborosa de este concurso. ¡Bastos, chiquillas rebotosas! Dejen de pelear, que aquí y debajo del mar, como Úrsula, no hay. Definitivamente, y duela quien le duela, la más poderosa soy yo. ¡Bastos, chiquillas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!